Transitar por la avenida Simón Bolívar se ha convertido en un verdadero suplicio para los conductores que viajan solos. Aseguran que el tráfico es insoportable. Desde que se habilitó el carril express, que da preferencia a vehículos que viajan con tres o más pasajeros. Usted puede ver que todos estos carriles están repletos, el otro carril no va nadie casi. Que no todos vivimos en comunidad, no todos salimos a la misma hora para poder traer a tres personas. Entonces, esto más que facilitar las cosas complica. Nosotros realizamos el recorrido por los dos carriles para constatar cuánto se demoran desde Monteolivo. Mientras por el carril que van tres o más pasajeros se toma dos minutos, del otro carril puede demorarse hasta 16. Aunque algunos conductores consideran que esta medida no fue socializada de forma suficiente, dicen que a largo plazo sí funcionará. Parece que es una buena idea en el sentido de que se disminuye la cantidad de vehículos. Imagino que con el tiempo la gente va a comenzar a viajar como a más gente en el auto. En lo que concuerda el director de seguridad vial, Cristian Zaragozin, quien a una semana de habilitado este carril, realiza un primer balance. Dos días de congestión, lunes y miércoles. Martes, jueves y viernes, en cambio un tráfico normal con una movilidad racional. Esta iniciativa es parte de un plan piloto de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que estará vigente durante 30 días. Y si tiene resultados positivos, podría replicarse en otras vías de ingreso a la ciudad. Fernanda Ceballos, 24 Horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!